Hola chicos y chicas, padres, madres, niños y niñas como estáis, espero que bien, bueno hace mucho tiempo que estoy inactivo pero he visto que mi canal ha crecido gracias a vosotros así que aquí estoy. En fin, como no tengo ideas he pensado en proponeros lo siguiente. Tenéis que decirme un capítulo de HTF y yo lo gankearé. Significa que pondré en el eje y todo ese rollo. Los dos primeros capítulos que me digáis serán los elegidos. Bueno espero que apoyéis la decisión y si se os ocurre otra idea ponedla en los comentarios. Hello guys girls fathers moms boys and girls how are you I hope that well good for a long time that I am inactive but I have seen that my channel has grown thanks to you so here I am. In short, as I have no ideas, I thought of proposing the following. You have to tell me a chapter of Happy Tree Friends and I will dank it that means I will put MLG and all that things. The first two chapters you tell me will be the chosen good I hope you appallase the decision and if you think another idea put it in the comments.